Hola mis amigos. Bienvenido al canal Chica Periodista. Le deseo una agradable visita. Virce Akaalai, quien ha tenido un amor feliz con su colega Jaacan Kurtas durante un tiempo, celebró el cumpleaños de su amante con un intercambio especial. En el cumpleaños de Jaacan Kurtas, quien cumplió 36 años, Akaalai expresó su amor con un romántico mensaje compartido en su cuenta de redes sociales y compartió este momento especial con sus seguidores. Akaalai compartió imágenes calientes tomadas con su amante en Instagram y dijo, hoy es un día muy hermoso. Larga vida a mi amor. Feliz cumpleaños. Te amo mucho dejó caer su nota. Este intercambio mostró una vez más cuán fuerte es el amor de la pareja. El emotivo mensaje de Virce Akaalai recibió una gran aclamación de sus seguidores, mientras que las alegres imágenes del dúo tomadas juntas también llamaron la atención. Sin embargo, el hecho de que el amigo cercano de Virce Akaalai, Ibrahim Celikol, no participara en la celebración en este día especial provocó varias especulaciones en los vestíbulos de las revistas. El hecho de que Celikol también fuera amigo del amante de Akaalai, Jaacan Kurtas, hizo que esta situación fuera aún más notable. Se sabe que el trío se reúne de vez en cuando y que a menudo pasan tiempo juntos en entornos sociales. Por lo tanto, el hecho de que Ibrahim Celikol no participara en la celebración fue motivo de curiosidad para muchas personas. Según las acusaciones, la no participación de Ibrahim Celikol en la celebración del cumpleaños se interpreta en algunos círculos como una indicación de tensión entre Akaalai y Celikdek. Sin embargo, hasta ahora no ha habido una explicación clara sobre este tema. El hecho de que no se compartiera información sobre por qué Celikol no acudió a la celebración aumentó la curiosidad de sus seguidores. Si bien Virce Akaalai y Jaacan Kurtas llaman la atención con su relación, también atraen una gran atención de sus fanáticos con sus publicaciones en las redes sociales. El dúo también ha recibido elogios por su armonía en los eventos a los que han asistido juntos recientemente. Si bien el amor de Akaalai por Kurtas se mostró con la sinceridad en sus acciones, los momentos en que la pareja inmortalizó sus momentos felices juntos también ganaron el aprecio de sus seguidores. El amor de Virce Akaalai y Jaacan Kurtas se revela por su amor y devoción mutuos, mientras que la no participación de Ibrahim Celikol en la celebración ha causado varias controversias en el mundo de las revistas. Si bien los dos están llevando su relación más allá, la condición de Celikol sigue siendo un misterio para sus seguidores. Los fanáticos esperan ansiosamente la dirección en la que se desarrollará la amistad del trío y los resultados de este evento. Gracias por ver nuestro vídeo. Nos gustaría verte de nuevo en nuestro canal en el próximo vídeo. Adiós por ahora.